Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las pueda convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de hacer milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto La luz de cada hora, un disparo de nieve Ojalá por los videos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que a tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no detengan su ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la luz de cada hora, un disparo de nieve Ojalá por los videos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto La luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por los videos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones